Con 40 minutos y queremos contarles que la Teletón saca lo mejor de nosotros, nos hace latir el corazón más fuerte para ser cada año más solidarios. Permite que nos reunamos y nos entreguemos. Esto nos hace bien a todos. Todos los días, claro, porque falta un día ya mañana y en televisión ya somos parte de la Teletón. Te invitamos a sumarte a esta gran obra, Teletón 4 y 5 de noviembre y por supuesto todos los días. Para que no se olvide, este fin de semana es el compromiso con la Teletón. Ahí vamos a estar. Vamos a hablar de la reforma previsional anunciada por el presidente Gabriel Boric. Anote en cadena nacional, es la tercera que se envía al Congreso. Esperemos, han dicho en el gobierno, la tercera es la vencida. Ojalá que se llegue a algún acuerdo y que pueda salir durante esta administración. Primero por la urgencia de una reforma de este tipo, pero segundo también porque si no pasa esto de que después viene otro gobierno, uno considera que no es la mejor opción, presenta otra reforma y la cosa se sigue alargando como ha sido hasta ahora. ¿Qué es lo que presentó el mandatario? Una propuesta que dice el gobierno permitiría elevar las pensiones incluso de los actuales jubilados. Mientras tanto, la oposición ha criticado que se plantee que el 6% de cotización extra que es de cargo del empleador vaya a un fondo común que es una de las grandes novedades que plantea esta reforma. Sí, que se terminen las AFP, planteaba también el presidente, que serían reemplazadas por gestores privados. Ahora, las AFP también son gestores privados, pero bueno, se terminarían tal como las estamos conociendo hoy en día. Pero se agregaría la posibilidad de optar. Exactamente, eso iba a decir, optar también porque el Estado se haga cargo también de la administración de las pensiones de todos los chilenos y destacaba también el presidente la opción que tendrán entonces los chilenos. Podrán elegir quién finalmente administra estas pensiones, si los privados o el Estado. Escuchemos qué dijo el presidente. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es que el monto mensual que recibirá se compone de tres pilares. Uno, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. Dos, el aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y tres, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Ya, ahí está el detalle porque también se plantea en este proyecto el aumento de la PGU. Decía el presidente de 193.000 pesos a 250.000 pesos, que también es fortalecimiento, así lo han denominado, que es el primer eje, fortalecimiento de la pensión garantizada universal. El primer eje. Segundo eje, creación de un seguro social a través del 6% imponible de cargo al empleador. Ese 6% se suma al 10% y por lo tanto ahí estaban cifradas las mayores expectativas respecto del anuncio porque había sectores que estaban demandando que no fuera todo el 6% al seguro social o a la solidaridad, por decirlo de alguna manera, sino que una parte fuera la cotización individual. No es a lo que apuesta el gobierno. Y el tercer eje sería el fin del modelo de las AFP. Habló el presidente también sobre el 6% de cotización adicional y la posibilidad entonces de que se cree un fondo de seguro social con este ítem. Vamos a escuchar lo que dijo. Es por eso que esta reforma crea un nuevo seguro social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones de todos y de todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados. Labores que en Chile, sabemos, recaen principalmente en las mujeres y que actualmente no son reflejadas en el monto de sus pensiones. Se incrementará de esta manera la pensión en casos de maternidad, de las mal llamadas lagunas y de los cuidados. Claro. Hacia allá iría entonces este seguro social que permitirá aumentar las pensiones de las mujeres principalmente y de las personas que han ganado menos y han impuesto menos en el sistema. Estas son las pretensiones del gobierno porque ahora tendrá que venir la discusión en el Congreso donde sabemos que las fuerzas están muy equiparadas. Por eso, muy posiblemente, estas pretensiones iniciales no lleguen hasta el final tal como las quiere el gobierno, sino que van a tener que empezar a dialogar para poder sacar esta reforma lo antes posible. Consideremos además que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto está obligado a negociar, está obligado a hacer pactos con distintos sectores para poder impulsar su agenda. Ya la asociación de AFP ha reaccionado diciendo que le parece que esto es un retroceso. Vamos a revisar más reacciones. Escuchemos. Estos son los proyectos que motivan a estar en el gobierno, a ser un partido que apoya al gobierno porque finalmente apuntan a terminar con la desigualdad, apuntan a construir justicia social que es lo que buscamos. Nos parece extraordinariamente necesario y oportuno porque esas personas que hace 40 años se les prometió esta gran solución previsional hoy día son quienes no tienen una pensión digna. Hemos conocido la propuesta previsional del gobierno y esta, el no medular, incrementa la cotización obligatoria en 6 puntos con cargo al empleador. Esta cotización adicional proviene del trabajo de cada uno de nosotros y si bien la paga el empleador, se paga porque existe una relación laboral lo que lo constituye en un impuesto al trabajo y en un desincentivo a la formalidad laboral. La ciudadanía ha sido clara. Las cotizaciones tienen que ir a las cuentas individuales, con derecho de propiedad y tiene que haber libertad de elección respecto a la administración de los recursos. Y sobre este 6% esos dos principios básicos no están lo que hace muy difícil que el proyecto pueda tener buen destino en el Congreso. Claro. Vamos a ver la tramitación que sigue ahora el proyecto en el Congreso y cómo se va a materializar. También va a ser interesante conocer cómo el gobierno plantea que a partir de la legislación, a partir de que se tramite en el Congreso y una vez que se apruebe y se convierta en ley, empiecen inmediatamente a incrementarse y se vean mejoradas las pensiones. Sí. Cómo va a ser tan inmediato el mecanismo, ¿no? Y otro tema polémico es que también destacó que van a ser heredables, van a seguir siendo heredables también las pensiones de los chilenos, un tema que también había creado polémica. Claro. Cambiamos de tema. Así que vamos a estar muy atentos a cómo se tramite la reforma previsional. Vamos a revisar.